Voy a mostrar ahora un poquito cómo es el proceso de la logística de la fruta en Chile. Hay un proceso de cosecha, en este momento están las plantas en brote, porque como allá hay estaciones, no es como aquí que tenemos producción todo el año. Entonces la cosecha de fruta normalmente es entre noviembre y marzo, esos son los periodos de la cosecha de la fruta normalmente. Luego se hace un proceso de almacenamiento, un frianamiento y conservación que les voy a mostrar. Las zonas muy bien demarcadas, hay unos sitios como este, patios donde se almacenan los bins, que son contenedores de más o menos un metro cúbico, donde el peso promedio que se puede manejar es de 400 a 600 kilos dependiendo de la fruta. Hay bins de madera, pero se utilizan más los de plástico. Entonces, estos son los campos, estos son viñedos, estos son ciruelas en floración en este minuto, apenas está empezando el proceso. Viñedos, ciruelas, peras, manzanas. Ok. Se hace la recolección de la fruta, normalmente toda la recolección es manual, se hacen contenedores chicos, y una vez están estos contenedores chicos, se acopian los bins, los contenedores más grandes, de madera o de plástico. Se trasladan en un camión desde el fondo o de la finca, digamos así el productor, a las plantas de acopio. Normalmente la empresa con que yo trabajo, tiene tanto el manejo de los campos con agrónomos y demás, el manejo de la importación, exportación, y la comercialización de la fruta y de la verdura. Llegan a la planta, se hace el proceso de descarga, y se pasa por un proceso de enfriamiento. Este que vemos acá es, estaba un poco tapado, no hubo forma de mirarlo mejor. Este es un proceso donde se enfrían los carosos, lo que son durandos, nectarines, ciruelas y demás, y se hace manual. Aquí llega la fruta del campo, y se baja la temperatura hasta 2 grados centígrados. Y este es un proceso más mecanizado, donde por la parte posterior, entra la monta carga, con un bin lo descarga, y por sistema de cadenas, se jala hacia acá. Este es por chorreo de agua, y allí se llega a una temperatura de más o menos 1 grado centígrado. Allí entonces se lleva a unos cuartos fríos, en esos cuartos fríos, este por ejemplo es un cuarto de bastante capacidad, le caben algo así como 8 bins hacia arriba, y se empieza a almacenar aquí la mercancía. El proceso de almacenaje dura más o menos, para manzana, pera, y ese tipo de productos, nueve meses la fruta puede estar allí almacenada, conservada, frío, y los carozos como son duranos, nectarines, guindas, ciruelas, duran más o menos en frío, conservados 3 meses, de 2 a 3 meses. Este es el proceso de almacenamiento, normalmente arriba, en la parte superior se le coloca una carpa, para que el frío penetre absolutamente en toda la mercancía, y se mantenga absolutamente conservada en las mejores condiciones, durante todo el tiempo que se requiera. Cuando se va a empezar ya el proceso de despachar, o de distribuir la mercancía al mercado local, o al mercado de exportación, entonces se empieza a llevar a un proceso de sanitización. Aquí vemos los bins almacenados, y la monta carga coloca el bin por este proceso de rodachines, se voltea, la fruta va por este lado, da un proceso, esta es un agua con cloro, con 50 partes por millón o algo así, para el proceso de sanitizarla, el bin vacío sale por un lado, la fruta sale por otro, y se hace el proceso, aquí salen los bins vacíos, y se hace aquí el proceso de separación. Hay unas operarias que están separando, para que el consumo local, la fruta de consumo local y la fruta de exportación, se vayan a bins diferentes. Este que vemos aquí es el proceso de sanitización para los carozos, porque se hacen secos, no se puede hacer con agua como se hace para la manzana y la pera, es un proceso más automatizado y es en seco. Bien, ahorita vamos a cómo se hace el proceso de la separación, y el empaque de la fruta para consumo local y exportación. Estas son las bandejas chicas de cartón, aquí se lleva el producto, hay una línea de producción, las caídas marcan las líneas donde se está empacando, y este número significa el calibre de la fruta, que se está empacando en cada línea. Empieza entonces a correr por la línea, y hay unas personas operarias también separando, que no tenga defecto, de acuerdo con la especificación que se está empacando. Aquí vemos cómo le colocan un sticker, a la fruta se colocan, más o menos a la fruta es entre el 30 y el 85%, no se puede más, tampoco se debe menos, para identificar qué se identifica, el país de procedencia y la variedad de la fruta, en este caso de Chile y Granny Smith. Van por esta línea, y con un proceso de línea de banderolas que llaman allá. Aquí, estas canales hacen que la fruta cada tiempo determinado, caiga a la línea donde se va a empacar, hacia abajo estaría la línea de empaque, ¿cierto? Y la cantidad de frutas, se puede colocar que caigan 5, 1, 50, 70 frutas, dependiendo del flujo que se requiera, y de la dinámica de las empacadoras. Simultáneamente, hay unas personas que tienen unas cajas corrugadas ya armadas, y las colocan en una línea, que está dando la vuelta completa al packing, para irlas tomando e ir almacenando, e ir empacando. Aquí están las operarias empacando, en las corrugadas que veíamos primero, en las bandejitas de cartón, y después empaca en la caja corrugada. Este es material para exportación, aquí hay un sensor en las líneas, donde si esta caja viene por acá, y esta viene por acá, la idea es que no choquen, entonces hay un sensor que la detiene, para poder que el flujo sea constante. Y este es el empaque para el tema de consumo local, se hacen bandejas plásticas reutilizables, de renta pack que se llaman. Este es el proceso de armado de un pallet de exportación, se le colocan unas líneas gruesas de cartón, para que el pallet quede bien formado, se empieza el proceso de armado, y se empieza el proceso de zunchado, todas tienen varios zunchos, de plástico normalmente, para que vaya muy bien empacado, y en el proceso de transporte, hasta el cliente final no vaya a tener problema. Se determina aquí, en un sticker por pallet, el calibre de la fruta, la cantidad de cajas, en fin. Y este es muy importante, que es toda la información que requiere cada pallet, para poder manejar la trazabilidad. ¿Qué producto es? ¿Qué variedad es? ¿Cómo es ese producto? Si es de primera, de segunda. ¿Qué productor? Hay un registro del productor, de dónde llegó, de qué fondo, de qué hectárea, en qué, el equivalente aquí sería, en qué departamento, y en qué municipio fue producida, este productor dónde está, en qué fecha fue embalada, en qué planta estuvo embalada, en este caso en las torres, esto queda en Rancagua, y esa planta dónde queda, así como el peso por caja, el turno, y la hora en que fue embalada. Esto es súper importante, para el proceso de la trazabilidad. Y de allí, ya listo el pallet, entonces se lleva, otra vez a frío, para conservar, mientras se despacha a puerto. Estos son los muelles de despache, despacho, perdón, normalmente como les decía, se despacha en un trailer, refrigerado, normalmente va paletizado, pero se está utilizando, con más frecuencia hoy día, y como que la tendencia hacia allá, que la carga vaya consolidada, directamente en contenedores, con equipo de frío, directamente desde el momento del embalaje, hasta el puerto, eso es lo que se está, digamos, viendo más actualmente, pero sigue todavía, una gran cantidad de mercancía, en trailer. Bien, en este momento, la fruta está prácticamente agotada, en todos los productores, entonces está en un proceso de mantenimiento, donde hacen un proceso de sanitización, perdón, bastante exhausto, en las carpas, en los contenedores, en los cuartos fríos y demás. Porque para ellos, es súper estricto el SAC, de hecho el SAC, tiene una oficina, en cada productor, cuando están haciendo el proceso, de la exportación, para verificar, que las condiciones fitosanitarias, de la fruta, vayan absolutamente, acordes con lo que se requiere, en el mercado extranjero. Bien, y ahora les quiero mostrar, yo extracté de varios conceptos, de operadores logísticos, medianos, pequeños, el que más me llamó la atención, por la trayectoria que ha tenido, entonces vamos a ver un video, donde vamos a mostrar, el concepto de un operador logístico, más o menos grande, que empezó de cero, hace más o menos 20 años, y que hoy día, está muy bien posicionado, en Chile, como operador, de la cadena de frío. Germán, se me perdió Germán, es Germán, por favor, Pablo Germán, tenía listo el video, que hoy día, que hoy día, vamos a encontrar, voy a poner un planriente, ellos, ellos, pues, vamos a parar, y también nos vamos a usar, Nuestra evolución como país ha llevado a que el poder per cápita haya subido y por ende también las condiciones sociales para el consumo masivo va creciendo en este país. Tenemos muchas cadenas de supermercados a nivel nacional, Sencosud, una de las más grandes junto con LIDER, y esto nos ha llevado a que tenemos que diversificarnos mucho, puesto que están abarcando todo el territorio nacional. Cuando te preguntan cuántos vehículos tienes, y tú le dices que tienes 80, 100 vehículos, te preguntan cuáles son como las llaves para abrir estas puertas del éxito que algunos creen. Y hoy en día en este país, que es un país de mucha piel, yo creo que tienes que ser consecuente con tu forma de ser, con tu actuar en el tiempo. Hoy en día tu forma de ser y tu consecuencia no va a ser determinada por un, dos, tres, cuatro, cinco vehículos que tengas tú. Creo que es superimportante eso, la credibilidad de uno como empresario, como persona ante tu gente. Eso es supervalorable a la gente, le gusta mucho, el contacto con la gente hoy en día, los acercamientos, los trabajos en equipo, las distancias que sean lo menos, lo menos para que la gente hoy en día tenga contacto, para que la gente sienta para dónde vas, y trabaje también en común con tus políticas de trabajo, y tu rol social también que tienes que tener como empresario. Hoy en día uno como empresario también tiene que tener un rol social. Recuerda que cada trabajador tiene una familia, entonces también uno tiene que hacerse partícipe de los logros de ellos, y ellos también van a poder apoyarte un poco en tus logros como empresario. Eso yo les podría decir un poquito que son como mis secretos para poder haber hoy en día avanzado en este tema. Y para finalizar, creo que el hecho de que tú estés trabajando en cadenas de frío, tienes que tener también un respaldo en cuanto a eventualidades. Si bien es cierto, mucha gente le hace el quita al tema del frío por las complicaciones que esto puede tener, producto de que los costos son demasiado caros para el empresario, en caso de que se te echen a perder las mercaderías producto de que tu equipo no están en condiciones, o tus camiones tampoco están en condiciones. El principio básico para una empresa de transporte de frío es hacer una renovación no más allá de 36 a 48 meses. De esa manera tú puedes tener equipos modernos y vas avanzando también en cuanto a nuevos proyectos con tipos de vehículos, carrocerías más livianas que hoy en día cada día están avanzando, mejores equipos de frío. Cuando la renovación viene, la renovación tiene que ser completa, no solamente cambiar el camión y seguir con el mismo equipo y con la misma carrocería. La idea es poder ir cambiando todos los equipos de trabajo, no los conductores, sino los equipos de trabajo. Y tomar buenos contratos con tus proveedores a nivel nacional, eso es súper importante. Si vas a comprar carrocería de frío, con equipo de frío, tratar de que aquellos proveedores que te están abasteciendo sean aquellos que tengan mejor cobertura nacional, cosa de que si tenemos complicaciones podamos acudir rápidamente. También así con tus tipos de camiones, comprar camiones en los cuales tengan garantía y tener respaldo a nivel nacional para que en caso de eventualidades los costos sean lo menor posible y el tiempo de reacción sea lo más rápido posible también para que tus clientes no paguen las consecuencias de este tipo de trabajo mal hecho. Me quiero despedir dándole un mensaje a todos mis colegas en Sudamérica que luchen por sus objetivos, que cumplen sus metas, que tengan compromisos para con sus empresas, pero por sobre todo formen buenos equipos de trabajo, cuiden a su gente, den beneficios a su gente, bienestar a su gente, recuerden que son los que mueven vuestras empresas, hay que ser agradecidos con la gente y de esa manera a lo mejor vamos a poder ser un poquito más complacientes. Tenemos que aprovechar esta posibilidad que nos da la vida de ser empresarios y de mostrar un poco de gratitud con nuestros semejantes. Hoy en día las cosas vienen y se van, así que en la medida que estén, aprovechémoslas, cuidémoslas, pero también compartámoslas. Un saludo, Claudio Concha, un servidor desde acá de Chile, para todos en cualquier parte que estén viendo este mensaje. Chao, chao, gracias. Bien, yo quise mostrarles esta experiencia de don Claudio Concha porque es una persona que empezó hace 20 años más o menos, empezó manejando su propio camión, cuando empezó a ser empresario ni siquiera compró un camión al kilo uno y hizo todo un proceso desde cero y ha llegado a posicionarse como uno de los más importantes operadores logísticos de la cadena de frío en Chile, trabajando con compañías bastante importantes como McDonald's, Unilever, por nombrar solo algunas. ¿Correcto? Hay una serie de operadores también con los cuales se habló, pero digamos, este era el que resumía ese tema que quería mostrarles a ustedes aquí. Muchas gracias por su atención y a la Andy por haberme invitado. Mil gracias por su participación al doctor Gómez en nuestro evento. 12 pequeños servicios sociales, si así se le puede denominar. A la gente de colectivas se le ha embolatado a alguien, seguramente, obviamente sin ninguna intención, ha tomado un cuaderno donde ellos tienen unos apuntes de clientes y demás y les agradecen inmensamente si les pueden devolver ese cuaderno que para ellos, por supuesto, es muy importante. Y también a Industrias del Maíz, un portadocumentos, donde existe el número, por ejemplo, sirve de referencia de la cuenta del señor Germán Ortiz. Así que también si alguien lo puede observar por ahí, se lo encuentra de casualidad, tenga la gentileza de devolverlo a ese par de industrias importantes que están participando con nosotros en este decimotercer Congreso Internacional de Logística. El doctor Gómez, por favor. Cuando nosotros en la Andy quisimos denominar esta charla del doctor Gómez una charla motivacional, nos llevó a ello cómo nos puede motivar a nosotros un joven colombiano para más señas, latinoamericano, Vallecaucano de Cali, graduado en una universidad en Cali, que se ha ido a un país a hacer empresa. Eso espero que nos motive a todos. Tenemos que hacer empresa. Pero hay algo que me sorprendió más en la charla de él, y fue como estaba desmotivado a hacer la tarea. Esa tarea se la entregó hace muy poquito, y si ustedes miraron los slides, tenían fecha muy reciente de haberse ido al campo en Chile a tomar las fotografías. En nombre de la Andy, del Comité de Logística de la Andy, a este Vallecaucano le quiero hacer un pequeño obsequio de algo que le va a recordar mucho nuestro querido Valle del Cauca y nuestra ciudad de Cali. Nuevamente les pido un aplauso para el Dr. Gómez. Ejemplo, por supuesto, para todos. Recuerde que las memorias de este 13º Encuentro Internacional de Gerentes de Logística estará disponible a partir del próximo miércoles 26 de septiembre del presente año en la página web de la Andy, www.andy.com.co. Ahí pueden adquirir las memorias de nuestro evento. Bien, ahora nos acompaña el Dr. Juan David Mejía, que es el gerente de Excelogística, quien nos presentará un caso de integración de sistema de información en redes de distribución. Un tema bastante interesante. El Dr. Mejía tiene amplia experiencia en el campo de la gestión logística de la cadena de abastecimiento con una estructura tanto práctica como teórica, la cual está fundamentada en nuestra realidad y necesidades en las industrias nacionales. Asimismo, cuenta con experiencia en el montaje, manejo y administración de proyectos de distribución de mercancías y su implementación, considerada más que logró integrar muy bien la parte técnica y teórica en un amplio soporte de las operaciones reales. Una gran facilidad para transmitir estos conocimientos a otras personas. Al Dr. Mejía le damos la cordial bienvenida y, por supuesto, como todo, lo hemos hecho durante ayer y hoy, atentos a lo que podemos aprender de él. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes. Gracias. 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 Listo. Voy a tratar de ser lo más pedagógico posible. Me disculpan si sea un poquito comercial la vaina, pero, de todas formas, al final está mi mail, el que guste con mucho gusto y también reparto tarjetas. No hay problema. Ok. Listo. ¿Cuál? ¿El azulito? Listo. Cuando nosotros hablamos de logística, lo primero que hay que hablar, o de automatización de red de distribución, es saber qué es lo que es lo último en distribución. O sea, qué es lo último en guaracha, qué es lo mejor que hay en distribución. De golpe esto. ¿Cierto? No, mentira, estoy tomando el pelo. Es esto. Ok. Lo realmente interesante es que para muchas empresas sí es eso. Realmente muchas veces pensamos que cuando hablamos del último en distribución, estamos hablando de... Necesito un curso en la NASA. Estamos hablando de algo que hemos armado por allá, de una vaina para como en la estratosfera, y pensamos que eso que hemos armado, tenemos un sistema de distribución que responde a las necesidades de nuestros clientes, pero muchas veces eso no es cierto. Simplemente estar respondiendo algo que nosotros pensamos que tenemos de acuerdo a un tema de percepción, pero finalmente como no tenemos un sistema de información que nos diga en dónde estamos parados, pues realmente no tenemos nada. Ok. De ahí fue que nosotros partimos de ese concepto. Partimos de acá. de poder entender que para los clientes un esquema como este... ¿Saben qué? ¿Por qué no me prestan el otro láser que tengo ahí? ¿Qué es que esta vaina no la ve nadie? Ok. Qué vergüenza con... Listo. Pero sabes que tienes que... No, déjalo así porque es que igual tenemos que conectarlo. No, pero tienes que poner este allá entonces, este cosito allá para que funcione. No, déjame los dos. No, no, déjase, déjase, tranquilo. Yo uso los dos. Déjalo y yo uso esto. Ok, listo. Entonces, Lo que les decía es que hay que básicamente tener en cuenta un esquema como este, donde estamos integrando acá el cliente con sus necesidades, donde estamos integrando acá una serie de proveedores, donde estamos integrando por aquí algo que se llama consumidor, que finalmente es el que paga toda la cadena de abastecimiento y entender que hay unos flujos aquí que son de tipo físico, que todos los conferencistas han dicho lo mismo y es como cojo una cajita de un punto y la llevo a otro punto acompañado de algo que llamo unos flujos lógicos, que está acá. Son todos esos sistemas de información que nosotros estamos armando y los cuales estamos justificando en qué? En miles de aplicaciones. Ustedes ya las conocen, RFID, EDI, APC, un DRP, un ERP, enlaces de caos, todo lo que quieran. Todo eso es lo que está soportando los sistemas de información que muchas veces nosotros manejamos o logramos para administrar esos flujos lógicos que requiere cada uno de nuestros clientes. Pero, ¿qué sucede? Listo. Nosotros hay veces cogemos dentro de las organizaciones, ponemos un sistema de información, a ese sistema de información lo atamos a un flujo lógico, a un flujo físico, disculpen, y creemos que tenemos todo controlado. Pero hay que tener en cuenta algo muy interesante y es esto. Las necesidades de los clientes y los consumidores. ¿Ok? Y esas necesidades hay que sumarle a esto. Miren. Básicamente, el cliente lo que quiere es esto. Centrarse aquí en el core business. Y una vez está centrado en este core business, que alguien más le ayude con esto, con la optimización de la cadena de suministro, que le ayude con el manejo de costos, que lo ayude a orientarse en algo que llaman la generación de valor. O sea, ¿que nos ayude a qué? A poderle pegar a esa generación de valor. ¿Para qué? Para lograr esto. Una interacción con su entorno. Y cuando hablamos de entorno, estamos hablando de la importancia que tiene que podamos saber en dónde están los clientes, en dónde está la competencia y qué está pasando a nivel de necesidades, deseos y toda esa serie de cosas que tenemos que satisfacer. En resumen, básicamente lo que he querido decir hasta ahora, es que por un lado tenemos redes de distribución que funcionan muy bien a nivel físico, que tenemos que darnos cuenta si esa redistribución que funciona a nivel físico es lo que deseamos y que está soportado sobre algo que llaman una plataforma o un flujo lógico de información. y que ese flujo lógico de información responde a dos cosas. Una que puede ser a lo que nosotros estructuramos y creemos requiere el cliente. Otra que puede ser a esto, a lo que estoy hablando. A que la redistribución permita a una empresa de desenfocarse en su core business y que la redistribución se encargue de esto, de una administración del entorno. Básicamente le estamos pegando a las necesidades de los clientes y a las necesidades de los consumidores. ¿Qué hicimos? Yo les voy a contar algo con esta información que hicimos entre EXE y Pfizer, la verdad lo hemos hecho con muchos más clientes nuestros, pero lo hicimos con ellos. Y fíjense, por ejemplo, este es un esquema... No, esta vaina no me... Ok. Este es un esquema de lo que hace Pfizer con su cadena de abastecimiento, básicamente, desde su planta en... No recuerdo qué sitio de Estados Unidos es, hasta que llega aquí a su consumidor final. La intención que teníamos con ella era poder poner en tiempo real absolutamente toda la información y que incluso en los IPAs de los vendedores o de la gente que toma el pedido, podamos tener información de cómo está haciendo la gestión en todo momento de un pedido. ¿Qué hicimos? Nos tocó integrar muchísimos actores de la cadena de abastecimiento, tanto a Pfizer, a EXE, a la gente de la aduana, la bodega, en fin. Pero era tratando de resolver esta parte de acá. O sea, básicamente era para poder pegarle a esto que estábamos hablando desde hace rato, podernos entrar...